Yo sé que Cuba me quiere, pero tengo, tengo algo importante que decirte. Yo no puedo ir a Cuba a cantar invitada mientras esté, y lo sigo diciendo. Ese sistema en mi país, ese régimen, ok, de oprobio, de dolor, ante una nueva generación que son catetizados, que no tienen personalidad propia. Porque desde que nacen, el sistema los envuelve. Y entonces, mi vida, yo no le voy a cantar a esa gente que a lo mejor dirían, oye, ¿quién es ella? Y tendría que poner un letero que diga, ok, yo.